¿Quién se acuerda de eso cuando todos se ven? Le vas a la mano todas las chicas que hayan tortillas, hechas de mamá todavía ¿Qué dicen vosotros es cierto? ¿Les compro marruchos mejor? Mira aquí ¿Qué se llama del campo en la ciudad? Mira aquí En una buena ciudad se pierde el inocente Aquí hace un buen amor y aquí solo hay un pie Quisiera regresar al campo y sus padelas Sé que no volveré, pero no estaré hasta que yo me muera Yo voy a salir, el campo que salió, en el campo que salió A lo bajo es el caballo, el poder es mirar El aire que escondió, yo vivía conmigo Estar en la ciudad, no verás que es muy duro Vendando a la ciudad, se pierden las costumbres Qué chulo es calentar, dormillas en la nubre Allá soy mejor, un rato de frijoles, es una bendición Poderlo acompañar, con un carro de alcalde Cuando a mi tierra me voy de vacaciones Siempre acostumbró, nacer del tiempo de agua Porque me encanta, oírme en la destino De la noche, de la tierra bocada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y por la noche, la parroa está llevando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y pude llegar a la paucena Por carrelotes y a sanos en la nubre ¿Quién no ha comido un chile acabenzado? ¡Oh, oh, 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 oh! Un sucebolla, un salín con cerveza Y pe vulnerable ¡Ély, O, oh, oh! ¡Ély, México! ¡Qué p Chi Anz dadurch! ¡Ély, México! Ya se cansan de verdad ¡Ély, qué p Chi Anz الي! ¡ hun! ¡Hél credentials, lasШs! ¡TABRE À, Micheac! ¡Há, ti,reens! ¡Wha, oh, 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 oh! LasNE ES conditioner Los que quieran ¡Los huevos! ¡Oh! ¡Gracias!